Música 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 Aquí estoy Chicas, miren, déjenme que las pongo acá para que se alcance a ver Estoy este Dorando los chiles Música No, es que estoy lápida porque esto se me quema No quiero que se queme No quiero que se doren de más Buenos días chicas Buenas tardes ya Ya son Medio día Más de aquí estoy Apenas empecé este vlog Estaba Como le estaba haciendo en vivo Y dije ahorita ya me voy a poner a A grabarles Mientras estoy preparando la comida Que voy a hacer un rico Y delicioso Y exquisito mole Que trae antojo Trae antojo Y lo que pasa Que le estaba contando ahí en el en vivo Que Cuando va a Don Víctor Allá a México Me trae Y esta esta Virria Del mercado de Morolión Y está bien buena esa virria Se la recomiendo Porque esa está bien buena El puesto donde los compra Don Víctor Está ahí en frente del Ahí está la Virgen De la Virgen de Guadalupe Y el altar Ahí está el puesto Enfrente de la Donde está el altar de la Virgen Esa virria está súper buena Me encanta La verdad Desde la vez que me da A veces que me ha traído Me la trae de ahí Está súper buena Entonces Como yo traía antojo de De mole Dije voy a hacer Poquito antes de que se vaya Les hago un molecito Y este Y sirve de que deje Poquito para cuando Cuando regrese Acompañalo con la virriecita En molecita Y lo dejo Lo pongo en el congelador Y este Y lo alzo No es mucho De todas maneras El que hago Pero pues aquí Para nosotros Pues es Apenas está bien Apenas está bien Chicas Somos Nomás tres Somos poquitos Así que no No ocupo de mucho mole Aquí nomás Nosotros Me puse mi babero Porque dije Me brinca la La manteca Y no hay como traer Este El babero Porque de por si Ya tengo todas Las Estas Como se llaman Las Playeras Playeras Todas llenas Así de que se le salpica Comido Así que Estaba haciendo de comer Manchadas de aceite Por eso Por eso dije Le voy a poner Un poquito aceite Digo Un poquito Digo el babero Oye yo Ay no Les digo pues Ustedes no están Para saberlo Ni yo Para contárselos Que se llevan Las caracas Cabras No se deben dejar Tanto los chilis Porque se queman Mucho Después sale como A ver el chile Luego como Como sabe Como quemadillo Y como que no Así que Hay que tratar De dejarlos Lo menos Le bajé Porque lo tenía Muy alto Y ahorita voy a También este A moler Todo Y el calito Ya casi está Siempre trato De poner El primer caldo Porque como Ocupo el caldo Del pollo Para hacer El mole Para moler Todo Y también Lo ocupo Para hacer El arroz Y hacer La sopa Porque así Con el caldito De pollo Sale bien bueno Y ya Ya casi está El pollo Ese fue El primero Que puse Fue el primer Que puse Chicas Y siento Que este No sé por qué Pero siento Que este mole De vuelta No va a salir Bien bueno Muy muy bueno Que me va a salir También Eso digo yo Verá que él sabe Este mole Ya les he dicho Que es este La receta De mi hermana Ella me dio La receta Mi hermana La mayor Y le queda Tan bueno Ay no De esa vez De esa vez Que me la dio Hijo Dije No Este es mole Le queda bien bueno La verdad La verdad Que le queda Súper bueno El mole A mi hermana A la mayor Bueno A la comad También le queda bueno Pero es otro Ella lo hace Diferente A las dos Lo hacen diferente Cada quien Tiene su sazón Los dos están buenos No más Que mi hermana La que la mayor Lo hace bien Como Como era El mole tradicional El mero mole Tradicional Está bien bueno Bien bien bueno Que está Pero los dos Están ricos Los dos Están bien Están bien Buenas Y lo que estoy haciendo Chicas Ahorita Les Les Comparto Yo cuando Usted esté haciendo Este Haga todo lo demás Que tenga Todas las especies Y que ya Lo esté moliendo Ok Caldito Miren chicas Aquí está Todo lo que le voy a poner Al Al Pollo Digo Al mole Así que saquen Una copia Para que miren Chequen Todo lo que le puse Esclavo Pimienta Pimienta grande Pimienta chica Semilla Conjolí Almendras Cacahuate Ajo Cebolla Pasas Este tomatillo Y tomate Y ahorita Y ahorita Le voy a poner También Un pedazo De De plátano Y aquí Le puse Le puse Un pan Pan Así Miren Y Y de esta Chocolate Chocolate Abuelita Y es Así como Lo voy a preparar Aquí se los pongo Nuevamente Para que lo Le saquen Una foto Copia Allí Para las personas Que me preguntan Cómo se hace Miren Se los voy a dejar Un ratito Allí Para que lo chequen Así Y Chile Le puse Chiles anchos Y yo Le puse Unos de Unos tres De Negros Y unos tres De pasilla Pasas Así Chiles de guisar Yo le digo Estos chiles de guisar Y chiles negros Largos Y anchos Ahora lo hice Con los le puse De los tres chiles Así que Ahorita Voy a moler Voy a freír Lo demás Para moler El chilito El molecito Miren chicas Pues aquí Ya terminé Aquí ya casi Está el fideo Aquí ya está El arroz Es aquí Ya el pollo Es poquito pollo Porque pues Nada más Tenía una Una carterita De pollo Y aquí está El mole Que quedó Miren Para chuparse Los dedos La verdad Quedó Ay Quedó Para chuparse Los dedos El molecito Miren Déjense Los enfoco Acá Desde lejos Porque El Decide En la cazuela Le empaña El vidrio Se lo pongo Cerquitas Miren Bien rico Que esté el mole Ya le di Su dedazo Allí Porque no me Aguanté Las ganas Y pues ya Ahorita voy a comer Yo Ya son las Tres Tres Y de la tarde Y voy a comer Yo Ya después Para que A la hora Que llegue Don Víctor Y Lupita Pues ellos Coman también Bien Y ya después Me pongo a hacer Todo lo que Las otras cosas Que ocupo Hacer Yo tengo Muchas cosas Pendientes Que hacer Y ya les Debo Acá Si está El Fideíto Tenía poquito Pero dije Pues ese Con ese Voy a Va a quedar bien Gracias a Dios Que no tuve que salir Que no que tuve que salir Para afuera O sea Comprar cosas Que me hicieron falta Tenía todo Todo lo complete Bendito Dios Todo tenía Y dije Pues voy a Voy a hacer Voy a hacer Con lo que tengo Y si miren Gracias a Dios Que tenía Fideó Tenía poquito Pero es que Con ese Con ese No le hace Ya no voy A la tienda Aquí voy Y el arroz Pues si tenía Poquito más Y ya Ese poquito más Por si No se ajusta El fideó Porque Este Tengo que mandar De lunch También a Don Vitrio Mañana Y eso Y así es Chicas Pues yo ya Preparé mi comida El lunes Molecito Molecito Y pues ya Lave todo el trasterío Miren Porque ya ven Que tenía aquí Todo tirado El trasterío Y lavé Todos los trastes Ya sucios Que se ensuciaron Ahorita ya Nada más voy a Componer eso Ahorita Para poder Por eso Lavé todo el trasterío Porque dije Para poderme sentar Necesito lavar todo el trasterío Sentar pues a comer Voy a lavar todo el trasterío Y después me levanto Con Con energía de vuelta Para hacer los demás Lo que tengo que hacer Porque si tengo muchas cosas Que hacer Todavía Y este Pero primero voy a comer Porque ya es tarde Y luego si me entretengo Y hago lo Hago lo de más Este Hago lo de más Pues no Este Ya se hace muy tarde Para estar comiendo Nada más que El fideu Lo dejo que se reseque No bien reseco Pero que no quede Tan caldudo Porque así le gusta Loquita Y alambito Cuando lo hago así Para así Con molecitos Y ya Ya casi está Y pues si chicas Dejen voy a comer yo Ay que no falten Los chilitos El vinagre Mira Que no falten Unos ricos Chilitos El vinagre Con Molecito Molecito Mira Bueno Ahorita nos vemos Miren Aquí está mi platito Ya lista Para comer Provechito A todos los que van A comer Chicas Un rico molecito El lunes El lunes Cuando las gallinas No ponen Pero aquí se pusieron Porque hubo mole Vamos a poner Aquí la lonita Mira Aquí adentro Esta se te va a caber Mucha Esta está más grande Que la otra ¿Lopita? Ay es que me gusta Le da la lonita Si Hasta se puede abrir Más Y extender más No pues ahí te cabe Lo mucho Lo poco Yo la que hice Está y negra Está bonita Me gusta ¿Vas a extrañar la lonita? No, si Me acuerdo La extrañé bien Harto la última vez Que fue Y mi muchachita Como que ya sé Cuando voy a extrañar Mi casa Si ¿La vas a extrañar La casa? Mi cama Mi carro Mi muchachita Cuando te despiertas Cuando te llegas Y mira Me despido de ella Y luego llego Ella feliz Con Lopita Vas a extrañar a Pita Mamá Ay mi corazón Tan bello Mi pedazo De bombones Era uno bebé Mucha Pues aquí Pues aquí ya tiene Lupita Su Su maleta Se compró Estos pantalones De la rosa Pues ya necesites Tu horse Lupita Ya Pues ya ni modo Ya ni modo Compré Estos calcetines Para llevar Para ponerse Y este Y ya mañana Se van a hacer Sus últimas cosas Pues si Te vas a hacer Las uñas Y las pastillas ¿No? El miércoles Oh si Yo estoy pensando Que mañana Es el miércoles Y miren El miércoles Va a ser su último Día de trabajo Y se va a hacer eso Está bonito ¿Qué? Le estaba recordando Que ya no voy Que voy a estar aquí No voy a estar aquí Por dos semanas Y dijo ¿Y qué vamos a hacer Sin ti? Ahorita Pues Yo le quito bien A tu trabajo Pues a bien A otras personas Pues Sí Los ahorro tiempo Salud Porque Cuando alguien No puede asistir Yo estoy ahí asistiendo Pues sí Pues ya vas a llegar Primeramente Dios Que Dios Les dé la oportunidad De vivir Y que se diviertan allá Y que lleguen con bien ¿Verdad? Y compré esta maleta Porque esta está más grande Y quiere llevar Nada más una Maleta Lupita Aquí le cabe Todo lo Lo que se va a echar Llevar A vida y por haber Y este Y a lo mejor Nada más Una chiquita de mano Que se va a llevar Para la del Que te llevas Arriba del Una mochila Una mochila, sí Si vas a llevar El champú Y de ese Dice Papá Que lo vas a poner Y el perfume Que lo vas a poner Le envuelve Y lo metes Pero en una bolsa Para que no se te vaya Si se te moja O algo No te manche Por eso Por eso Te acuerdas Las bolsitas Los hitos Que compré Del chip Pues que son así Pues a ver Pues sí Y sí Nada más porque Lupita no les hizo Su haul De lo que va a llevar Porque pues ya Ya no se acabó El tiempo Para hacer Este video Este video Pero pues ya 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 se se quedó Y ahorita estamos editando Un video Ahorita ya mero Se termina de subir El video este Y vamos a editar Ya este que estoy Terminando de grabar Porque mañana va a estar Desde ahorita A las 11 Va a empezar a llover Y va a llover Y mañana va a llover También Y va a haber Como tornaos Entonces le dije Lupita hay que editar Dos videos Como hice dos videos El día de hoy Le dije Hay que editar Los dos videos Porque este Porque mañana No se va a poder Subir Porque va a estar lloviendo Y aparte Como va Dicen que va Ahí como tornaos Entonces este Se va la señal Chicas Y ya pues El último video Que les grabamos Que les grabamos Va a ser yo creo El jueves El miércoles Cuando llega Llegué de hacerse Todas esas cosas Y ya para eso Me van a ayudar Bien alto Allá en México ¿Te van a durar? Ayudar ¿Por qué? Porque hay unos días Que cuando que vamos Al mercado Y no me quiero maquillar Y nada más Con ese pegamentito De ya sabes Como cuando me lo hago Así se ve Como que traigo Las cejas hechas Pues así nada más Me lo pongo Un poquito Correctoría Y pero traigo Mis pestañas Así que se ve Quedando pues Muy arreglada Pero no estoy Cuando quiero Aguardarme tiempo Pues sí Es lo que tu papá Te está esperando Y que nada Que esté lista Y pues sí chicas Pues ya voy a despedir A hacer el video El molecito Estuvo muy rico Este ¿Sí te gustó El mole Lupita? Ya Y a usted ¿Le gustó el mole O no le gustó? Estuvo bueno Para cuando llegue Para que traiga La birria Va a estar bueno Con la birria De ahí Del mercado Apenas va a estar bueno Por eso también Me animé a hacerlo Dije ya Ya parece Esa vez Ya que lleguen Primeramente Dios les dé la esencia De llegar Para atrás Y ya tengo aquí El molecito Lo voy El que quede Y lo voy a congelar Y así chicas Pues ya fue todo Por este día Me despido De todos ustedes Y nos vemos Hasta el siguiente Bye Tenga bonita noche Nos vemos Tenga bonita noche Gracias por ver el video